Hasta cuando, hasta cuando, vamos a ser un país poco serio Mañana 4 muertos más me informan, crece la venta de pa con los colegios en la capital Aseguran que son los mismos maestros que hacen paro los que venden la droga Nada puede extrañarnos de esos oretes y que tal si le ponemos un poco de música a la mañana Valeria Lynch pasó en esta mañana cuando son las 7 y 26 y está fresco Y el frío aumenta la sensación de fracaso de vivir en este país Mientras nosotros nos mantenemos informados con todo eso que usted no necesita saber O no le sirve para nada, ya que las posibilidades suyas de modificar la realidad son mínimas Pero igual puede quemarse el cerebro y entrar en un estado de furia permanente y de angustia Por vivir en un país poco serio, 7 y 28 de la mañana Hasta cuando, hasta cuando, con Arnaldo Pérez Manija Información y noticias, para entrar en miedo, pánico y depresión Hasta cuando Hasta cuando, para cagarse el día desde bien temprano Y seguimos en la mañana 7 y 29, hacemos un repaso, la economía con Jorge del Pete Mal, 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 muy mal, muy mal, mal Gracias Jorge, y cómo está el tránsito con Carlos Ortiva Caos en la Panamericana, embotellamiento por la presencia de la muerte, ocupando varios carriles Qué fuerte Carlos, Onofre Fernández Caca, desde el mercado de Liniers Ahora mismo, me estoy pegando un tiro Onofre, aflojemos un poco, 7 y 27 de la mañana, quiero escuchar música, quiero escuchar música Gracias por existir Escuchamos a Ero Ramazotti con su tema Este país así no da para más Vamos ahora a los mensajes de los oyentes Arnaldo, aprendamos de Estados Unidos Aprendamos de España Aprendamos de Alemania Estados Unidos asesinó 3 presidentes España tuvo 40 años a Franco Ya saben el caso de Alemania Hoy son potencia Son países en serio Ok, muy bueno el programa Señor Montonero Felipe Solá, renuncie Señor Joaquín Montonero Solá, renuncie ¿Qué te pasa? Diario ámbito, Montonero ¿Están nerviosos? Renuncie Cantantes del coro, Montonero Kennedy, renuncie Renuncie o mueran Muy bueno el programa, mejor La vergüenza se llama drogadito Carlo Bianchi 6 a 1 con Bolivia Que me lo explique Aníbal Fernández en la cara 6 a 1 Hay que matarlos a todos A todos En Paredón, en Plaza de Mayo A todos Hay que matarlos a todos Un beso para Marta Que hoy circuncle Carlos de Balvanera La voz de los oyentes A las 7 y 29 de la mañana Nos apuramos que ahora vienen las noticias Pero ahora el espectáculo Atilio Sanzorete Los estrenos de la semana Gracias Arnaldo Nacido para la justicia Un entretenimiento liviano con Bruce Willis Una película de acción que sucede en Los Ángeles Donde un policía es víctima de la extorsión De un grupo de narcotraficantes Que buscan negocios en los Estados Unidos Hasta que Bruce Willis descubre el plan Y les explica que no es necesario estar en la ilegalidad Ya que este es un país que alienta a la inversión externa Y donde hay seguridad jurídica Los narcos entonces Se dividen entre los que aceptan las reglas del capitalismo Y los otros Que si bien la película no lo dice Seguro que van a venir a la Argentina Porque saben que este es un país de mierda Lleno de estatales Que no hacen un carajo y con docentes Sabiendo hoy que la palabra docente Hoy es sinónimo de Bueno, se puede decir Hijo de puta Arnaldo Si hablas de los maestros Si Atilio Bueno, como entonces decimos Esos hijos de puta que hacen paro Porque solo les interesa la plata Cinco hasta cuándos Para esta película liviana Arnaldo Ideal para olvidarse del país del orto En el que nos toca vivir Gracias Atilio 7 y 27 de la mañana Vamos a los mensajes de los oyentes Si solo Arnaldo Una mitad de los argentinos nos uniéramos Y digo solo la mitad Alcanzaría para que nos pongamos de acuerdo Con diálogos Con consenso Para descuartizar a la otra mitad De los argentinos que no trabajan Y hay que mantener ¿Ok? Muerte es el nombre de la solución Muy buenos programas Hoy voy a brindar por los 20 años Del asesinato del presidente Martin Luther Montonero King ¡Se dio uno! ¡Se dio uno! Odio 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 Muy bueno Y después de los oyentes A las 7 y 23 de la mañana Vamos a otro repaso de este día En donde todo puede ser distinto Todo puede ser un poco mejor Pero seguro que no Que nada va a cambiar O si Pero para peor La información del tiempo Antes de que llegue el como Y nos asesina a todos Los que pensamos distinto La actual 6 grados 57 la máxima para esta tarde Con una sensación térmica de 38 grados 567 el porcentaje de humedad La presión atmosférica será mortal Y las autoridades No harán nada por los ciudadanos Que agonizarán en las calles Y ahora escuchemos Atención a las 7 y 24 de la mañana Estas polémicas declaraciones Este país me da por los huevos Mientras la clase política Sea esta mierda que tenemos Todo se seguirá yendo inexorablemente A la concha de la lora Nos merecemos que nos vaya Como el orto Porque este es un país del orto Las palabras del Obispo Sambrini Del Obispado de Banfield Ayer en la homilía Que vio en la Catedral de Remedios de Escalada Para pensar, ¿no? Los dejamos Que tengan un buen día Aunque lo dudo 7 y 27 de la mañana Esto fue ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija Yo no te quería llamar realmente a vos Yo estaba llamando a la policía Florencia Porque me entró un hombre en mi casa ¿Cómo que te entró un hombre en tu casa? ¿Cómo no sé? Debe haber entrado por una ventana Por la puerta Yo me estaba bañando Estaba en el baño Abajo la ducha Abajo la ducha Estaba jabonada, ¿entendés? Y de golpe A través de la cortina de Nailo Veo como una sombra